Mucho aprendizaje, yo creo que este mundial nos dio golpes duros, muy duros al equipo, pero bueno, siempre nos levantamos, hoy quisimos venir a jugar, queríamos venir a demostrar que nos hemos estado preparando, pese a que los recetados no nos acompañan y tal vez ahí un poco la parte física se criticaba, yo creo que este grupo se ha preparado de la mejor manera con las herramientas y con las condiciones que tenemos, sabíamos que los equipos a los que nos enfrentamos son mucho más desarrollados que nosotras, yo creo que somos la única selección en este mundial que tiene el fútbol nacional amateur y es muy difícil, pero bueno, siempre levantar cabeza que a pesar de los golpes esa selección siempre se ha puesto en fin. ¿Esa es la diferencia que logran detallar ustedes ya en cancha a nivel de profesionalismo? Sí, bueno, tampoco es una excusa porque nosotros tuvimos tiempo para prepararnos, pero sí sabemos que esas selecciones tienen un goce continuo con las mejores selecciones a nivel mundial, en otras, pues lastimosamente no, nuestro fútbol es muy, muy básico, tenemos que mejorar muchísimo en eso y creo que, bueno, ya en cancha sí se nota un poquito la diferencia. ¿Hacia dónde, precisamente sobre ese detalle, hacia dónde debe ir el fútbol Gustavo Censel? ¿Las bases principalmente, ustedes, que son las que están en estas categorías menores, que van a ir a ser la base de una selección mayor? El apoyo a los clubes, de darnos las herramientas principales y primordiales para desarrollarnos como jugadoras. Muchas de nosotras, pues, tenemos que estudiar, trabajar y a la vez jugar fútbol y eso es muy difícil. Yo creo que si uno se centrar un poquito más en solo el fútbol sería algo muy distinto. El promover la liga de menores, creo que desde ahí se tiene que empezar a seguir desarrollando jugadoras de una manera diferente para que cuando lleguen estos momentos seamos un poquito más distintas a la hora de jugar. Ahora me parece que te dejó mucho aprendizaje, pero ¿cuál es el principal aprendizaje que es con lo principal que te quedas de esta experiencia? Que la preparación nunca es suficiente, que yo creo que nosotras fuimos claras de que la preparación que tuvimos fue muy dura, fue muy difícil, fueron días de doble sesión, pero bueno, que la preparación nunca es suficiente para esas instancias, que es un mundial. ¿Y ahora qué es llegar y aportar a los clubes después de esta experiencia? Hay compañeros tuyes que no tuvieron esto, ¿qué es su vez que aportarles a ellas? Que hay que mejorar día a día, bueno, individualmente, saber qué tienen que mejorar y bueno, transposarles ese roce, esa experiencia para el crecimiento de la liga. ¿Qué le dirías a esa afición que vino más de 20.000 en los primeros dos partidos en esta once, ya de cara a lo que queda acá en el país, al torneo nacional? No, sin palabras, yo creo que desde el primer partido que salimos se sentía totalmente diferente, bueno, en lo personal nunca había tenido la posibilidad de jugar con un estadio lleno y menos con tantas personas, creo que lo máximo que había jugado era como mil personas y bueno, fue un apoyo incondicional de principio a fin y eso también es digno de recalcar.